La búsqueda de Rudolf Hess 10 de mayo de 1941, 11 de la noche. Un cazabombardero Messerschmitt BF-110 sobrevuela a Escocia, cerca de Glasgow. Las baterías antiaéreas apuntan al avión alemán, pero se les ordena no abrir fuego. El piloto pone el avión boca abajo y salta en paracaídas. Aterriza en un campo donde es rápidamente detenido. El piloto se identifica como Alfred Horn y pide ver al duque de Hamilton que vive cerca de allí. Durante el interrogatorio, los británicos se quedan atónitos al descubrir su verdadera identidad. Se trata de Rudolf Hess, lugarteniente del Führer de la Alemania nazi, una de las mentes más complejas del Tercer Reich. ¿Cuál es el motivo de tan misterioso vuelo? Datos recientes arrojan nueva luz sobre acuerdos secretos, intentos desesperados de negociaciones de paz y la familia real británica. Este programa descubre la verdadera historia de Rudolf Hess en uno de los mayores secretos de la Segunda Guerra Mundial. La vida de este misterioso hombre, lugarteniente de Hitler, comienza lejos del Tercer Reich. Rudolf Hess nace en Alejandría, Egipto, en 1894, hijo de un importador alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, Hess sirve en una unidad de élite de las tropas de asalto. La camaradería de estos soldados alimentará las alianzas políticas del futuro. Hess es destinado al mismo regimiento que otro soldado llamado Adolf Hitler. El vínculo que se crea entre ellos duraría décadas. Sin embargo, en la batalla de Verdun, Hess recibe un disparo en el pecho y, tras un largo periodo de recuperación, se convierte en teniente de las fuerzas aéreas alemanas y aprende a volar. Tras la guerra, Hess ingresa en los Freikorps y recluta a exmilitares que comparten su ideología política. Culpan al gobierno de la derrota de Alemania y acusan a socialistas y judíos de haberlos apuñalado por la espalda. Hess se convierte en un agitador político callejero. Se une a su antiguo camarada Adolf Hitler en el push de la cervecería de 1923, el fallido intento de derrocar al gobierno. Ambos son condenados a siete meses en la prisión de Landsberg y su amistad se consolida. Allí, Hitler le dicta su Mein Kampf. Tras la puesta en libertad, Hess se convierte en su secretario personal. Son los primeros pasos de su imparable ascenso al poder. En 1932, Hitler lo designa presidente del Comité Central del Partido Nazi. Solo un año después lo nombra su lugar teniente, uno de los puestos con más poder del Tercer Reich. La carrera de Hess en el partido nazi es meteórica. Ahora incluso participa en la selección de los altos cargos. En las grandes concentraciones, Hess presenta a Hitler con absoluta lealtad y ardor. Mein Führer, um Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Sieg Halt! Sieg Halt! Sieg Halt! Pero en agosto de 1939, su amistad sufre un fuerte revés. A medida que se aproxima la guerra, Hitler recurre al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y lo nombra sucesor. Es un golpe muy duro para Hess. Ahora es el tercero en la línea de sucesión, y su implicación en los principales acontecimientos políticos comienza a disminuir. Göring organiza el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Göring dirige la Guerra Relámpago en Polonia, que inició la Segunda Guerra Mundial. Es Göring quien triunfa, y se hace muy popular entre los alemanes. Por el contrario, Hess está malhumorado, muy serio, y demasiado ferviente en sus apariciones públicas. Albert Speer habla de sus diferencias. I would say that Hess was an idealist in some way opposed to Hitler, who was a pragmatist. In 1940, I heard Hitler saying, after he had a long conversation with Göring, Goering always is stimulating me when I have some problems to talk with him. But when Hess is coming, and Hess has problems to be solved, of the party mostly, it's really a reason to me, because he is so stubborn, and so doesn't give in, and it needs hours and hours, and afterwards I'm really feeling very tired of him. Durante dos décadas, Hess prosperó al servicio de Hitler en el partido nazi. Pero ahora debía demostrar que él también era un hombre de acción. El primer año de la Segunda Guerra Mundial supone un éxito enorme para los alemanes. Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia caen ante su avance. Göring ha cumplido su promesa con creces. Sus cazas y bombarderos acaban con toda oposición. En junio de 1940, Göring afirma que sus aviones pueden acabar fácilmente con la Fuerza Aérea Británica. Hitler, viendo la oportunidad, comienza a planear la operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. A lo largo de todos estos hechos triunfales, Rudolf Hess se ve cada vez más desplazado. Está desconcertado ante su repentina pérdida de control. Sabe que debe actuar si no quiere morir políticamente. Cree que Gran Bretaña no es el mayor enemigo de Alemania, sino los soviéticos. Si Hess logra la paz con Gran Bretaña, podría encontrar una salida a su desesperada situación. 1940, Alemania está en guerra con Gran Bretaña. Sin embargo, Hitler parece no querer luchar hasta el final. Si Alemania tuviera carta blanca en el continente, dejaría en paz al Reino Unido. Mientras tanto, el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, ve cómo se desintegra su poder dentro del partido nazi. Espera poder llegar a un acuerdo de paz con Gran Bretaña y volver a ganarse el favor de Hitler. El profesor Karl Haushofer, su antiguo maestro, le anima a ello, al igual que su hijo Albrecht, un buen amigo y nazi ferviente. Pero Albrecht también ve a Hitler como un impedimento para la victoria. El gobierno británico jamás confiaría en él. Pensaba que el Führer debía ser derrocado. Sin embargo, Hess no está de acuerdo. Sabe que debe iniciar las negociaciones él mismo. Está seguro de poder encontrar quienes le escuchen en Gran Bretaña. Pero antes, debe maniobrar en el complejo panorama político británico. Winston Churchill es un fiero defensor de la guerra contra Alemania. Y la historia le ha juzgado como el mejor líder. Pero en la Gran Bretaña de 1940, no todo el mundo le respeta. Sólo es primer ministro desde mayo. Muchos le consideran un político heterodoxo, vividor y oportunista. Pero su fuerte oposición al nazismo, desde principios de los años 30, le vale el puesto. El pueblo británico le adora por su resistencia durante la batalla de Inglaterra. Pero hay muchos políticos que no comparten su actitud de no negociar. Su predecesor, Neville Chamberlain, había sido partidario de negociar con Hitler y evitar la guerra. Sabía que Gran Bretaña no estaba preparada. En 1938, para saciar la ambición de Hitler en Europa Central, Chamberlain sanciona la ocupación de parte de Checoslovaquia. Estaba seguro de que habría paz. A su regreso a Londres, Chamberlain hace algo inusual. Comparecer desde el balcón del palacio de Buckingham, con el rey Jorge VI y su esposa. Para la familia real, este era un hecho sin precedentes. A los reyes de Inglaterra no se les permite mezclarse en política. Pero al hacerlo, envían una señal a los nazis. La familia real es partidaria de la paz. La familia real siempre ha tenido fuertes lazos con Alemania. De hecho, el nieto de la reina Victoria, el kaiser Guillermo II, fue el instigador de la Primera Guerra Mundial. Pero el rey Jorge VI era un hombre prudente, consciente de sus responsabilidades, y no permitiría que su simpatía hacia los alemanes llegara demasiado lejos. No obstante, ese no era el caso de sus hermanos, los duques de Kent y de Windsor. Ellos admiran abiertamente la labor de Hitler, restaurando el orden y la prosperidad en Alemania. Ambos están contra la guerra, y buscarían la paz casi a cualquier precio. El teniente coronel Sir Luis Greig es una figura clave en las negociaciones secretas entre la familia real y Alemania. Greig es consejero del duque de Kent e íntimo amigo de la familia real. Aquí lo vemos jugando al tenis con el rey. En mayo de 1939, Greig viaja a Berlín en misión secreta para informar de la situación política al rey y establecer contacto con los jerarcas nazis, incluyendo, por supuesto, al lugar teniente de Hitler, Rudolf Hess. El otro hermano del rey, Eduardo VIII, es incluso más partidario de la Alemania nazi. En 1936, anteponiendo sus intereses personales a sus obligaciones como monarca, renuncia al trono para casarse con una norteamericana divorciada. Es nombrado duque de Windsor y se marcha a vivir al extranjero. En vísperas de la guerra, visita la Alemania nazi y se entrevista con Adolf Hitler. Incluso después de que estallara la guerra, mantiene su simpatía por la causa nazi. Para Hitler, el duque de Windsor podría ser el jefe de su gobierno títere si Alemania llegase a ocupar Gran Bretaña. Pero no sólo los miembros de la familia real y Neville Chamberlain ansían la paz. Una facción política del gobierno británico también quiere negociar con Hitler. Gran Bretaña sufrió muchas bajas durante la Primera Guerra Mundial. Más de 900.000 muertos. Ese es el motivo, y el amargo recuerdo, de gran parte de la clase dirigente británica. Algunos declaran que no debería repetirse. Lord Halifax, el poderoso ministro de Asuntos Exteriores, es uno de los mayores partidarios de la política contemporizadora de Neville Chamberlain. A sólo tres meses del comienzo de la guerra, se mantiene una reunión secreta en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. Es presidida por Lord Halifax e incluye varias delegaciones extranjeras. Los alemanes están representados por el duque Adolf de Mecklenburg, partidario del régimen nazi. Ser Luis Greig, consejero del duque de Kent, también está presente. No hay datos del propósito de la reunión, pero es más que probable que tratara sobre cómo evitar el enfrentamiento con Alemania. No es extraño que Hess pensara que podía llegar a un acuerdo de paz con ellos. No obstante, Hitler, debido a la política contemporizadora de Chamberlain, está convencido de que Gran Bretaña no tiene agallas para luchar. Con este juicio erróneo, Winston Churchill llega al poder en 1940. Sin embargo, en Alemania, la carrera de Hess cae en picado. Cree que las figuras principales de la clase dirigente británica, incluida la familia real, aún abrazarían un gesto de paz. Su futuro político en la Alemania nazi depende de ello. Verano de 1940. Gran Bretaña lucha por su supervivencia en el cielo de Inglaterra. Pero no todos en el país quieren la guerra. Algunos preferirían un pacto con Alemania. Son los vestigios de la postura contemporizadora del ex primer ministro Neville Chandler. Un año antes, habrían dado a Hitler lo que quisiera con tal de evitar la guerra. Rudolf Hess cree que si puede llegar hasta estos hombres, aún podrá orquestar un tratado de paz espectacular. Entre los individuos con los que Hess pretendía contactarse encuentra un joven diputado, el marqués de Clijsdale. Un atractivo hombre de acción, familiarizado con el éxito y el aplauso popular. En 1933, dirige una expedición aérea para explorar el Himalaya. Una aventura valiente y arriesgada con tan primitivos aviones. Fue también el primer hombre en sobrevolar el Everest. Azaña que describió en su libro The Pilos Book of Everest. Un ejemplar dedicado por unos amigos ingleses llega a manos de Rudolf Hess. En 1936 asiste a los Juegos Olímpicos de Berlín junto con muchos miembros de la clase dirigente británica. Allí expresan su admiración por Hitler y sus logros. Su actitud es resumida por el comandante Featherstone Gatley de la Legión Británica en una conversación filmada con Hitler y Hess. Nosotros británicos nunca sentimos nada con respeto a los enemigos alemanes en los guerrilleros y a través de la otra parte de las trentas. 49 naciones participaron en los Juegos Olímpicos de 1936. Es aquí donde el héroe británico Lord Kleisdale conoce a Rudolf Hess, una relación posteriormente negada por su familia. Aún así, Kleisdale es uno de los miembros principales de la Asociación de Amistad Anglo-Alemana. También es uno de los asistentes a la reunión secreta manteniendo la reunión para discutir la paz con Alemania pocos meses antes de que estalle el conflicto. Solo un mes después de que se declare la guerra, Kleisdale publica un artículo en el Times de Londres en el que expresa su deseo de un acuerdo negociado entre hombres honorables. El artículo llega a manos de Hess, justo el mensaje que quería oír. En 1940, sucede a su padre convirtiéndose en duque de Hamilton. Hess entiende que Churchill es el mayor impedimento para un tratado de paz. Pero debe esperar el momento oportuno. Septiembre de 1940. Los jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea Británica derrotan a la Luftwaffe en combate aéreo. En la batalla, la Fuerza Aérea Británica derriba 56 aviones alemanes perdiendo solo 26. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, pierde la partida y Hitler pospone su planeada invasión. La batalla de Inglaterra es también un momento crucial para Hess. Con el fracaso de Göring, es su momento de destacar. Pero Hitler ya tiene la mente en otros proyectos. Su próxima conquista, Rusia. Hess duda. No está seguro de su próximo movimiento. Si viaja a Gran Bretaña y falla en las negociaciones, el error sería tremendo. El riesgo parece demasiado grande. Hess espera en la sombra. En Gran Bretaña, la victoria renueva el interés por negociar con los nazis. Pero Churchill cree que cualquier acuerdo que los deje en el poder es un error y solo acarrearía problemas futuros. Churchill aprovecha el momento y arremete contra los enemigos que le quedan entre la clase dirigente. Como la figura más influyente en la familia real, el duque de Windsor ha proclamado abiertamente su apoyo a Hitler. Con la caída de Francia en mayo de 1940, él y su esposa norteamericana se trasladan a Lisboa en vez de regresar a Gran Bretaña. Allí los alemanes lo tantean. Para su deleite, llama a Churchill belicista. Pero antes de que cause más problemas, Churchill lo envía al Caribe. Allí es nombrado gobernador de las Bahamas durante el resto de la guerra, evitando así que cause ningún daño. Neville Chamberlain, el arquitecto del Tratado de Múnich, sigue formando parte del gabinete de guerra, pero está enfermo y muere en noviembre de 1940. Lord Halifax, una vez propuesto sucesor de Chamberlain, es el principal partidario de las negociaciones de paz. Como ministro de asuntos exteriores, es la segunda persona más importante del gabinete de guerra. También es el más poderoso oponente de Churchill. Sin embargo, en diciembre de 1940, con su benefactor muerto, Halifax es víctima de una reorganización del gabinete. Churchill lo nombra embajador en Estados Unidos. Un movimiento muy acertado. Alejandro Halifax priva a los partidarios de la negociación de su más poderoso líder político. Churchill fortalece su posición reemplazando a Halifax por Anthony Eden, partidario de la guerra y del propio Churchill. En la Alemania nazi, Hess sigue atentamente todos los cambios políticos en Gran Bretaña. Para él es un gran contratiempo. Si hubiera actuado antes, podría haber negociado con el duque de Windsor y Lord Halifax, pero ahora ya no estaban. El duque de Hamilton, en otro tiempo partidario, se había distanciado de los círculos pro-alemanes alistándose en la fuerza aérea británica. Pero su comportamiento a lo largo de la guerra originaría inquietantes preguntas. ¿Es su alistamiento una tapadera para sus continuas maquinaciones en el gobierno británico? Hess sigue considerando al duque el principal contacto. A principios de 1941, Hitler tiene una nueva obsesión, la invasión de la Unión Soviética. Si logra derrotar a Stalin, Europa es suya. Pero los nazis tendrían que abrir un segundo frente. Hess espera poder asegurar la retaguardia del Tercer Reich, sacando a Gran Bretaña de la guerra con un tratado de paz. Su éxito supondría una gran victoria estratégica y un importante triunfo personal. Hitler podría dedicar todos sus recursos para derrotar a Stalin sin tener que pensar en Churchill. Y para Hess, su estatus en el régimen quedaría asegurado. En mayo, toma una decisión. En la primavera de 1941, Rudolf Hess es el tercer hombre más importante del Tercer Reich. Pero en la tarde del 10 de mayo, suspende sus obligaciones como dirigente nazi. Ese día se queda en casa con su esposa y su hijo de tres años. Les explica que se va de viaje, pero no estará fuera mucho tiempo. Y los besa despidiéndose. Ilse Hess recuerda ese último día que pasó con su marido. No. I was a little bit suspicious and I asked him, when will you be back? He said, oh, I'll have a plane flying this afternoon in Augsburg and then I'm going with the train to Berlin and I think I'll be back on Monday. Y le miré a él y le dije, no creo que se vuelva a volver el domingo. Él solo fue decepcionado, porque en este momento pensó, ¿sabes algo? ¿Es una suspición? No tenía nada. Solo pensé que no se vuelva el domingo. Hess conduce desde su casa en Múnich hasta un campo de aviación en Augsburgo. Allí sube a un caza Messerschmitt BF-110, al que se le han desmontado las armas y retirado las bombas. A bordo no hay suficiente combustible para su regreso. Se viste de teniente de vuelo de la Luftwaffe. Durante los meses anteriores, a pesar de que Hitler le había prohibido volar, Hess ha estado entrenando en secreto para el vuelo de larga distancia. Despega equipado únicamente con un mapa en el que ha trazado su ruta. Volando en solitario recorrerá unos 1.300 kilómetros, desde Alemania hasta Escocia. Su mapa le indica que debe volar en dirección noroeste hasta alcanzar la costa holandesa. La sigue durante una distancia corta hasta girar de nuevo al noroeste hasta el mar del norte, manteniéndose fuera del alcance de los radares británicos. Es un viaje lleno de peligros. No se ha informado del vuelo a las autoridades aéreas alemanas y corre el riesgo de ser derribado por sus propios cazas o las baterías antiaéreas. Una vez alcanza la latitud de Glasgow, gira al oeste, directamente hacia Dungabell, hogar del duque de Hamilton. Cuando sobrevuela Glasgow, los reflectores lo detectan. Pero misteriosamente, las baterías antiaéreas tienen orden de no disparar. Poco después, Hess hace su primer salto en paracaídas. Lucha por salir de la cabina, pero la presión del aire lo mantiene pegado a su asiento. Sabe que la única forma de salir es invertir el avión y dejarse caer. Aterriza en un campo mientras su avión se estrella. Es todo un logro de navegación. Está cerca de donde pretendía, pero no lo suficiente. A unos 13 kilómetros se encuentra Dungabell, residencia familiar del duque de Hamilton. El pretendido punto de contacto de Hess. La casa tiene hangar y pista de aterrizaje. Posteriormente, una mujer de la zona afirmaría haber visto encendidas las luces de la pista, pero Hess no logra encontrarlas a tiempo. Cae en paracaídas en un campo cercano y es recibido por un campesino armado con una horca. David Macklin se convierte rápidamente en una celebridad nacional. Hess, expuesto rápidamente bajo la custodia de responsables militares de la zona, que lo interrogan en el vestíbulo de un club cercano. El capitán Graham Donald recuerda cómo descubrieron su verdadera identidad. I asked him for his autograph. So he gave me an autograph, which he did write rather laboriously and carefully, signing himself as Alfred Horn. And there I said, but Alfred, surely. Alfred's not a very Germanic name. It's by Anglo-Saxon. In Anglo-Saxon, it really means Alfred. In German, it should surely be Rotolf or Rudolf. Well, I could see he was really worried. In fact, I knew that he knew that he'd been spotted, I think, and I'm sure of that. I just said to him, I will now pass in my reports and your message to the Duke of Hamilton tonight and tell him that you give your name as Hauptmann Alfred Horn, but that I know your correct name is Rudolf Hess, the deputy Führer of the German Reich. Durante su interrogatorio, Hess insiste repetidamente en ver al duque de Hamilton. En aquel momento, el duque era comandante de la cercana base de la Fuerza Aérea Británica en Tornhaus. Se niega rotundamente a ver a Hess y posteriormente es criticado por su cuestionable comportamiento. Hay quien piensa que si no esperaba a Hess, habría querido ver al lugarteniente del Führer, aunque sólo fuese por curiosidad. El duque de Kent, hermano del rey, también se encuentra en Escocia la misma noche de la llegada de Hess. El ayudante del duque, el teniente coronel Sir Louis Greig, estuvo presente en la reunión secreta mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1939, en la que se discutió la posibilidad de llegar a un acuerdo con los nazis. Pero el fracaso de Hess, al intentar llegar en secreto, acabó con cualquier intento de reunión con Hamilton o el duque de Kent. El mensaje que Hess lleva a Hamilton y su círculo es sencillo. Gran Bretaña y Alemania deben unirse en una cruzada contra la Rusia bolchevique. Gran Bretaña puede mantener su imperio, siempre y cuando Alemania tenga carta blanca en el continente. Gran Bretaña también debe devolver a Alemania las colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial, evacuar Irak y llegar a un armisticio con Mussolini. También Churchill debe dimitir como primer ministro. Algunos miembros de la clase dirigente actúan rápidamente para distanciarse del fiasco. La implicación con un jerarca nazi se considera alta traición, castigada con pena de muerte. El duque de Hamilton es criticado por haberse visto envuelto en los sucesos de aquella noche, pero él se muestra partidario de la guerra, sirviendo en la fuerza aérea británica. Sin embargo, secretamente pide clemencia a Churchill. Pocos días después, se redacta una cuidadosa declaración en la Cámara de los Comunes que exime a Hamilton de cualquier implicación directa en la trama. El duque de Kent sigue trabajando para la fuerza aérea y se convierte en el oficial al mando del Departamento de Bienestar de la Inspección General. En Alemania, Hitler se entera del desastroso vuelo de GES a Gran Bretaña. La radio nazi difunde la noticia de que GES sufre una enfermedad mental. El ministro de propaganda, Goebbels, lanza la siguiente afirmación. Al parecer, el miembro del partido GES vive en un estado de alucinación como resultado del cual creía que podría lograr un entendimiento entre Inglaterra y Alemania. El Partido Nacional Socialista lamenta que este idealista sea víctima de su alucinación. Ello no tendrá efecto alguno en la continuación de la guerra impuesta a Alemania. Pero ¿cuánto sabe Hitler exactamente de la misión secreta? Parece probable que fuera consciente del interés de GES por una negociación abierta. Después de todo, un éxito diplomático habría venido bien a Hitler, pero nunca habría aprobado el vuelo de su lugar teniente. El riesgo de una explotación y malinterpretación política habría sido demasiado elevado. Prisionero en Escocia, los médicos militares someten a GES a una serie de pruebas psicológicas. El doctor Gibson Grahan recuerda su comportamiento neurótico. Él se admitió que era un hombre de tremenda dignidad, de gran superioridad. Se salió, era casi elato. Pero después de que lo he hecho una examinación cuidada, se mostró como un hipocondríaco más introspectivo. Al parecer, GES se encontraba al borde de una crisis psicológica. Recientes investigaciones han revelado detalles fascinantes de los 15 meses siguientes a su captura. Desde su celda, GES podría haber seguido implicado en un complot con un miembro de la familia real para conseguir la paz. A finales del verano de 1942, Rudolf GES había sido encarcelado y repetidamente interrogado sobre el motivo de su extraño vuelo. Se supone que su captura acabó con todo intento de conseguir la paz con Alemania. Pero unos documentos recientemente descubiertos revelan una posible conspiración. Tres meses después del vuelo de GES, el duque de Kent parte de la costa oriental escocesa a bordo de un hidroavión Sunderland. Le acompañan otras 14 personas. Oficialmente van a Islandia a visitar a los miembros de la Fuerza Aérea Británica destinados allí para animarlos, pero tras recorrer unos 100 kilómetros ocurre un desastre. El avión se estrella contra la cima de una montaña llamada Nido del Águila. Solo un hombre sobrevive al accidente. El duque de Kent se encuentra entre las víctimas. Su muerte es la pérdida más importante sufrida por la familia real durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se ha afirmado que el último viaje del duque de Kent fue de hecho una misión secreta en la neutral Suecia. Según esta teoría, GES, en vez de estar encarcelado en Gran Bretaña, viajaba a bordo del avión como miembro vital de la misión de paz. 15 pasajeros conocidos y 15 cuerpos encontrados en el lugar del siniestro, la mayoría irreconocibles. Sin embargo, uno de ellos sobrevivió y buscó ayuda. ¿Quién? La teoría sugiere que el gobierno británico mantenía encarcelado a un doble de GES, presumiblemente para frustrar cualquier intento de rescate o asesinato. Presuntamente, el verdadero GES iba a bordo del avión estrellado, liderando el proceso de paz secreto. Y que fue el doble de GES quien fue juzgado tras la guerra. Las drogas que le fueron administradas podrían haber afectado a su mente, pero si la teoría fuese correcta, este hombre no podría haber recordado nada del pasado de GES, ya que no era él. Esto también explicaría por qué no se encontraron heridas de guerra en el cuerpo de GES durante su encarcelamiento en Spandau. GES recibió un disparo que le atravesó el pulmón en la Primera Guerra Mundial, pero cuando lo examinaron, el cirujano Hugh Thomas no encontró rastro de la herida. Posteriores investigaciones de los informes médicos de la Primera Guerra Mundial sugieren que la herida de GES podría haber sido menor de lo que se informó. En ese caso, podría haber sanado sin apenas dejar señal. En cualquier caso, es innegable que muchos miembros de la aristocracia británica estaban implicados en una conspiración para lograr un acuerdo de paz con Hitler a espaldas de Churchill. El vuelo de GES forma parte integral de este plan, pero, sorprendentemente, en vez de aprovecharse de la conspiración, Churchill entierra el incidente. El ministro nazi de propaganda, Goebbels, no entiende por qué los británicos no publican su captura. Posteriormente, Goebbels declara que él lo hubiera hecho si la situación hubiese sido a la inversa. Sin embargo, Churchill juega a una política más sutil. Manteniendo oculto a GES, desarma a sus oponentes y evita que el pueblo considere la negociación de un acuerdo de paz. Para Churchill, la derrota total del régimen nazi es el único resultado aceptable. Su olfato político se impone. GES desaparece de la vista y los partidarios de las negociaciones de paz son totalmente superados. En cuanto a GES, es trasladado por poco tiempo a la Torre de Londres, donde Churchill ordena que sea tratado como un caso médico, en vez de criminal. A continuación, es trasladado a una prisión al sudeste de Inglaterra, donde se le asigna una celda individual en la planta baja. El psiquiatra militar Henry Diggs observó su declive mental. I was ushered into Hesse's room introducing myself as his new doctor. I found a glowering, sad-faced man looking into the distance, immensely angry and inaccessible. I said to myself, goodness me, this is a sick man, this is a sick man, of course, as it turned out, it was true. And, it wasn't very long before one discovered his very deep sense of persecution and fear of interference. For example, with his food, when he would have to change plates or pieces of meat with one of us sitting at table with him and so on. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Hesse es juzgado junto con el resto de los jerarcas nazis supervivientes en Nuremberg. Durante el juicio comparece como una figura patética y ligeramente perturbada. Su forma de expresarse provoca la risa de Goering. Su respuesta a la mayoría de preguntas es no me acuerdo. Pero al teniente Erinev, oficial británico presente en el juicio, no le convence su actuación. Por ejemplo, he felt that as the british had not accepted his peace mission that he should deceive them as much as possible. He was very upset with the british for what they had done in not treating him seriously and his pride was mortally wounded by this. He was very pro-british in his way and he decided that on the whole trial he should try and fool them as much as possible while he was in Britain. When he got to the Nuremberg trial he found himself tried by Russians, French and Americans. Then he intended to look upon the british rather more as his friends than he had before and to try and fool the Russians. I do know that visitors were brought to the Nuremberg courthouse to see him in his cell who had known him well prior to his flight to Scotland. He gave quite clear indications that he really knew them when they saw him but pretended not to know them although he'd known them all his life. Al final, Hess no es condenado por crímenes contra la humanidad y se libra de la pena de muerte pero sería encarcelado de por vida. Rudolf Hess of the tribunal sentences to imprisonment for life. La presión ejercida por los rusos asegura la sentencia. Si Hess hubiese tenido éxito en su misión de paz Alemania podría haber desatado todo su poder contra la Unión Soviética. Se aseguran de que cumpla su condena en prisión. Hasta el final, Hess mantiene el contacto con su esposa. Es el último recluso de la prisión de Spandau en Berlín Oriental, donde muere a la edad de 93 años el 17 de agosto de 1987. Pero incluso su muerte es bastante inconsistente. La versión oficial sostiene que se suicida ahorcándose, pero algunos historiadores afirman que fue asesinado. La autopsia revela unas marcas en su cuello indicadoras de que fue estrangulado. Habiendo perdido el respeto del hombre al que más admiraba, lo arriesgó todo por limpiar su nombre. En vez de ello, su misión acabó en desastre. Cualquier amigo que pudiera haber tenido en la clase dirigente británica se distanció de él. Gess muere con graves problemas mentales. Fue el último fracaso de un hombre que lo arriesgó todo para ganar. Su destino quedó sellado en un misterioso vuelo hace más de 60 años. Música ¡Suscríbete al canal!